¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Madre mía, hacía bastante que no grababa Chicos, estoy de vuelta Perdón por todos estos días que he estado fuera Es que estoy teniendo unos días súper complicados, chicos Y la verdad es que no me da tiempo a grabar Sé que os debo un setup Sé que os debo un montón de vídeos Y también, una cosita que os voy a adelantar Os voy a deber un sorteo que seguramente Hagamos a lo largo de esta semana O puede que de la siguiente No voy a dar día fijo porque luego no llego y me agobio, ¿vale chicos? Así que nada, simplemente mencionar eso Se va a venir un sorteo que va a ser diferente, ¿vale? Va a ser un sorteo bastante curioso al canal Y por supuesto se van a seguir viniendo vídeos, ¿vale? Y de hecho el vídeo de hoy, chicos Va a ser abriendo Alphapacks, ¿vale? Son Alphapacks de suscriptores Voy a abrir luego unos que tengo ya ahorrados Pero que son muy poquitos Pero el núcleo gordo de Alphapacks lo tienen mis suscriptores Y bueno, como estáis viendo estoy en la cuenta de MTZDR21, ¿vale? También llamado Gustavo Así que bueno, desde aquí le mando un fuerte abrazo Un fuerte saludo a él, a su esposa y a su hija, ¿vale? Que me escribió por email para darme la cuenta Que por cierto, si alguien tiene un montón de Alphapacks Que quiera, pues bueno, abrir en un vídeo mío, ¿no? Que yo se los abra Pues siempre podéis contactar conmigo a través de email Instagram, Twitter, ya sabéis, ¿no? Como ha hecho, pues aquí Gustavo Entonces bueno, vamos a abrirle estos 36 Alphapacks A ver qué tal Y bueno, mencionar también Que en uno de los Pack Openings Si sale un plasma rosa En este, ¿no? Si no en el de un suscriptor en concreto Se sorteará un Elite Así que nada, una vez dicho eso, ¿vale? Luego lo explico bien Cuando estemos en su cuenta Vamos a empezar Voy a empezar abriendo El Alphapack del Doctor Curse Collection Y vamos a ver qué sale Uy, profesional Mal asunto Ay, qué mala suerte Le ha salido un amuleto Espinas del destino La verdad es que está guapo Pero, mmm, es un amuleto, ¿sabéis? Bueno, pues ahí tenemos el primer Alphapack No hemos empezado con buena suerte Vamos ahora con sus 35 Alphapacks Por cierto, es un suscriptor que me ha dicho Que no juega casi nada a Rainbow Que no tiene apenas tiempo Así que venimos a ver Si le vamos dando suerte, ¿vale? Y mira, empezamos fuerte Ahí tenemos un camuflaje súper guapo Para la pistola Lo tengo yo creo que en la Xbox También Va muy bien Para encima todos los del FBI Y para Knock Para más Indri Para más cachondeo Seguimos a ver qué nos sale por aquí Un común Nada, bastante sencillo No nos vamos a enrollar tampoco mucho En ver esos Alphapack comunes Porque tenemos muchos Muchos Alphapack que hay Otro épico Pero, ¿qué está pasando? Uh, qué guapo Este está chulo, ¿vale? Para esa Frost Ahí tiene un accesorio de cabeza Yo no le voy a equipar nada Otro épico ¿Pero qué es esto, tío? ¡Madre, tú! Un hielo negro Ha sido de buenas a primeras Cierto es que es para la escopeta LG y GN Que es una escopeta Pues bastante mediocre Pero, oye Es un hielo negro, ¿sabéis? O sea que Ahí tiene un hielito negro Para su inscriptor No sé cuántos tendrá Ya os digo Porque como le he abierto la cuenta A mi consola Como que se desconfigura todo Y no se puede ver muy bien Entonces Pues nada, bueno Un camuflaje más feo Que pegar a un padre Con un calcetín sudado Muchachos Camuflaje Sapiens Es que yo no sé quién lleva eso En el arma, muchachos ¿Quién lo llevará? Vale Un camuflaje Universal Esto está guay Porque se lo puede poner A todas las armas, ¿vale? Es amarillo Está guay Nada del otro mundo Pero, oye Es universal Que eso siempre La verdad es que Mola, ¿no? Porque entre un camuflaje Para un revolver Y un camuflaje universal Pues yo prefiero Un universal, ¿vale? Arena oscura Para Fuse Este accesorio de cabeza Es muy bueno Porque te camufla bastante En muchos de los mapas En frontera y eso Va súper guay Ese tipo de camo Continuamos Bueno Un camuflaje para un MP5 No está mal ¿Quién usará la MP5 de Mute? Teniendo esa escopeta Que tiene tan potente Pero bueno Para gustos colores ¡Ojo! ¡Qué guapo! La Frost Ya tiene un uniforme completo ¿Vale? Un uniforme Y cabeza No se puede quejar Encima un uniforme negro Que también Te favorece la mimesis ¿No? La ocultación ¡Qué guapo! No me ha dicho nada De qué hacer con los duplicados Eh... Vale, maui Eh... Camuflaje sencillo Lo he dicho No me ha dicho nada De qué hacer con los duplicados Este es el suscriptor Si me gasto las chapas En comprar más o no Así que no voy a gastar ¡Qué guapo está este! Yo no lo tengo Bueno, yo tengo el hielo negro Para el back Pero está muy guapo O sea, es súper sencillo Y me encanta ¡Uy! Mola un montón, eh Me gusta un montonazo Además con la mirilla De color amarillo Me gusta un montón Ese... Ese camo del back Para la M4 Bueno, la M4 Menos una M4 Bueno, ya sabéis Para la arma automática ¿No? No nos vamos a liar Vale, eh... Ojo, eh Una cabecita azul Para el ya Oye, está teniendo Oye, ¿qué se ve en el reflejo de llave? Se ve un garaje ¿Qué cojones? ¿Por qué se ve un garaje? Esto pasaba en el TS Que había un bug Que también se veía un garaje No sé qué significará ese garaje Que, bueno Un casco bastante guay Están teniendo bastante suerte Con los amuletos Munición del 7.62 De rifle, ¿no? Es esa munición, creo No lo sé Tampoco soy un especialista en armas Que digamos Entonces no os puedo decir Eh, bueno El... El hielo negro de... De Aliexpress Vale, lo tiene duplicado O sea que nada Por cierto Muchos os estaréis preguntando ¿Qué es eso que tienes ahí atrás? Migu Eh, bueno Si me siguieses en Instagram Y en Twitter Lo sabríais De todas formas Cuando haga el setup Lo enseñaré más en profundidad Mira, un chibi de Jägger No lo tengo yo Ni siquiera En ninguna de mis cuentas Está guay, la verdad No vamos a negarlo En el momento Está teniendo bastante suerte Eh, las cosas que le están tocando Están bastante guay Bueno Un camuflaje para las famas Bastante sencillo Ojo al profesional Ojo Otro casco para el Jägger Ahora puedo elegir entre azul o amarillo A mí me gusta más este También se vuelve a ver el garaje En el reflejo Y bueno Pues el camuflaje Del casco amarillo Este que tiene el Jägger Bastante chulo Continuamos Continuamos chicos Que hay muchos alfapacks que abrir Y luego digo lo de siempre ¿No? No quiero hacer un vídeo de media hora Y al final es un vídeo de 40 minutos Camuflaje sencillo para Blitz ¿Era? Sí, era Blitz No, o Bandit No sé, siempre los confundo Si no me fijo Este no se ha tocado antes Qué mala suerte Bueno Camuflaje para el casco de Blitz Creo que era O Bandit Igual Vale, para alguno de los alemanes Abrimos por aquí Otro común Ojo, qué guapo Este camuflaje negro Completo para la ELA Qué bueno, eh Eso le puede venir muy bien Lo dicho Para camuflaje Además con el pelo ese Verdoso Le queda de lujo Seguimos abriendo alfapacks Camuflaje para el back Ya tiene uno para el arma Y otro para la cabecita Verde, bueno Sencillo Tampoco nada del otro mundo El hielo negro de Aliexpress Ya nos ha tocado antes Continuamos Mira, este está más guay Pero ya lo tiene Vaya por Dios Ya lo tiene, ya lo tiene Vale Seguimos Venga, carga el juego Hay otro común Nada más épico Es que hemos empezado muy bien Eso que lo quiere Camuflaje ese seta Qué feo es Sigue, 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 sigue Vamos Debería ir un poquito más rápido Esto de los alfapacks Es que tarda mucho en cargar Vale, otro profesional No nos podemos cojar Bueno, está guay ¿No? Wallace para el Sledge No nos podemos quejar Ya os digo Seguimos Otro común No nos está saliendo Ningún legendario De momento Está guay Pero Digo, pero tenemos el hielo negro No Es para los otros Es para el GIGN No está mal Este camuflaje No lo había visto nunca La verdad Pero bueno Sin más Un camuflaje común Que te da un aspecto chulo Al arma Pero tampoco Es nada del otro mundo Otro común Ojo, otro uniforme Oye, le están tocando Muchos uniformes Esto yo creo que también Es un poco raro No suelen salir muchos Así que otro uniforme negro Para el Capcom No le pega Con la cabeza que lleva Pero bueno Igual tiene otra cabeza desbloqueada Que le hace Le hace juego Otro uniforme Pero qué es esto Todos los uniformes negros Para la GIGN Esta sí que le queda guay Joder, qué suerte Yo mato por tener uniformes En este juego Que es lo que más me gusta Hay gente que le gusta más los camuflajes De armas, de cascos A mí Los uniformes Y otro más Y encima este Que está guapísimo Para el Thermite Del verde Este monó un montón Si lo combinas con la cabeza zombie Del año pasado Y cositas así Queda súper guapo Joder, macho Qué suerte, eh Igual luego a él dice No, yo prefiero camuflajes Para las armas Pero es que a mí me gustan más Los uniformes La verdad Un camuflaje más feo Ya os digo que Pegar un padre Con un cacete insudado Otro común Ahora estamos un poquito De capa caída, eh Bueno Para la Dickel No está mal Nada del otro mundo Un camuflaje oscurillo Cascarón se llama No sé por qué Yo no sé qué nombres exponen No tiene ningún sentido Muchas veces O sea, porque este camuflaje Se llama Bueno, este sí es Blue Toki También para el Blackbird Pero ¿Cuántos uniformes Han tocado ya? ¿Cuántos van? 15 ya No, pero de verdad Le he tocado unos 6 o 7 uniformes Ya, eh Que es una pasada ¿Cuántos alfapacks nos quedan? Ahora lo vamos a ver ¿Vale, chicos? Vale, una cabecita Red Crow Para la Ivana A ver si esto ya es más normal ¿No? Que te toquen cabezas Mira, queda uno Tengo el timing cogido Para los alfapacks Abrimos el último Profesional No ha habido ningún legendario Un chibi de sledge Bastante bien El pack opening Espero que lo disfrute un montón Y ahora vamos Con otra cuenta Pasamos ahora con la cuenta De Rodrigo ¿Vale? Que bueno Es quien ha dicho Que si dentro de sus 66 alfapacks No me ha dicho que compre más Así que van a ser estos 66 alfapacks Si dentro de estos 66 Toca un plasma rosa Va a sortear un elite Entre alguno de los suscriptores Imagino que un elite Un elite a elegir Bueno, no, imagino, no Un elite a elegir ¿Vale chicos? Así que al loro Como toque un plasma rosa Hay que estar pendientes Porque haré un sorteito Para ver a quien le toca Ese elite Un detallazo Desde luego Por parte de Rodrigo Que ha dicho que se animaba A hacerlo Y bueno Vamos a ver Que tal este pack opening Tiene bastante nivel Podemos ver No se si se verán Los elites que tiene Pero también debe tener Un puñado de elites Y de cositas Tiene bastante nivel Pero no tiene comprados Es un poco raro Yo creo que esto es Porque lo estoy abriendo En mi cuenta Porque no me cuadra Que seas nivel 229 Y no tengas Los atacantes No me cuadra Esto es algo raro Pero bueno En el caso Tampoco sé si se pueden ver Los elites y tal Vemos que tiene dinero Metido dentro del juego O sea que algo Tiene que tener compradito Y me parece raro Que no tenga todos los agentes Yo creo que eso es Fallo de De abrir la cuenta En otra playstation Así que nada Vamos a ver Si sale un plasma rosa Que por cierto Yo no sé Que camuflaje es ese Ya sabéis que yo Con el camuflaje Soy un negado Y todo el mundo dice Que es un camuflaje Super chulo Y yo no sé cual es Y luego se ve También me dijo Lo tengo por aquí Apuntado chicos Que cree Que si los alfapacks Te tocan Con más de un 80 ¿Cuánto me dijo? Un 85% De posibilidades Ya sabéis Si la ruleta Está en más de un 85% Siempre te toca Legendaria Me dijo Que el alfapack Número 21 De los que abra Le tocó de esa forma Con más de un 85% De posibilidades Con lo cual Si el alfapack Número 21 Toca legendario Habría que intentar Investigar un poco más Esta teoría Porque puede ser Muy interesante Bueno vamos a empezar No me enrollo más Abri por aquí La munición de 308 Pues nada Munición ya ves tú También para un rifle También es eso No lo sé Ya sabéis que no Que no sé No voy a tirarme triples Vale Bluetooth kit Para frost No está mal Vale Llevamos dos alfapacks Seguimos Hay que contar Llevamos dos Ahora vamos con el tercero Que no se me pide Vale Ahí tenemos un camuflaje Para la escopeta Bulldozer No estaba mal Nada del otro mundo Cuarto alfapack Camuflaje para el revólver También bastante sencillo De momento Nada del otro mundo Quinto alfapack Todos comunes Para escopetas Y revólveres Vamos con el sexto alfapack Vale A ver si sale Legendario El número 21 Y lo más importante A ver si sale un plasma rosa Bueno esto no está mal Para el cassette Un casco de color verde Mola Si lo combinas Con un uniforme guay Puede estar chulo Eh mira Pues otro más Por si no quieres combinarlo Y le quieres poner con su ropa negra Pues ahí está Séptimo alfapack Vamos allá Que no se me va Es que soy nefasto Seguro que se me va la cabeza Y no hago la cuenta Octavo Y se viene profesional Y ahí está Uh que un guapo Está este para la IQ Tremendo Súper chulo Madre mía Pepinísimo Vale Seguimos Vamos con el noveno Novenillo alfapack Vamos a ver si nos sale algo guapo No No parece Nada Madre mía Camuflaje seta Eso es lo que te digo De las traducciones Pero que ¿Dónde ves tú ahí una seta? Vamos con el décimo Ni nada Vale Uno muy feo para la AR Número 11 Vale Dentro de 10 alfapacks Mira Ya tiene el combo completo Para el castle Porque nos ha salido el casco Y el uniforme Uniforme completo para castle No está mal Vale Nos faltan 10 alfapacks Para el 21 Vale Lleva uno Madre mía Duplicado además Aquí va el segundo Así así rapidito Uf que feo El puño americano No me gusta nada Aquí va el tercero Vale Este es universal Si es universal Este es un camuflaje universal Que me gusta mucho O sea que ahí lo tiene El de guerra fría Está súper chulo Luego hay otro también De Francia No sé qué Se llama También está muy guay Vale Cuarto por aquí Pastelito Vale Supuestamente Dentro de 5 alfapacks Debería tocar legendario Según su teoría Y si no he contado mal Que capaz soy de haberlo saltado uno Porque yo tengo la cabeza Fatal Vale Así que vamos a contar 5 Vale Uno Vale Alcón De blue torquid parado Que está guay el blue torquid Porque son negros Sus uniformes Y molan un montón La verdad Vale Segundo que sale profesional Duplicado La suerte Para una vez que no nos toca común Y no No está duplicado O sea Está duplicado Vaya Vale Blue torquid también para cada termite Supuestamente dentro de 2 alfapacks Debería salir legendario Aquí va uno Y ahora Supuestamente Debería tocar legendario Pues ha salido profesional Y creo que No es un Bueno es un mito ¿No? Estaba bien pensado Pero no 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 es verídico ¿No? De hecho mira Pues si hubiese contado mal Tampoco no sé Sin salir legendario Ya lo tiene Y por si he contado ya mal Fatal fatal Y Del averno Pues también Como no No toca Siempre legendario Este está guay Pero ya lo tiene Así que nada Hemos tenido mala suerte Por cierto También estamos teniendo Muy mala suerte O sea La cuenta anterior La cuenta que hemos usado antes Súper buena suerte Con los alfapacks Y esta Un desastre De todos comunes Y duplicados O sea Pero fíjate Que camuflajes Nos están saliendo Más malos Este mira Antes hemos empezado Muy fuerte En plan Nos han tocado Un épico al principio Nos ha tocado Mira ya está Digo en este Van a tocar Por la mitad O para el fondo Que guapo Este sí que está chulo De Thatcher La cabeza de Legacy También muy vieja Esa cabeza lleva mucho tiempo En el juego Pero está súper guay Camuflaje horrible Para el arma de Pulse Es que es horrible O sea Es que eso Eso quema la vista Vale Uniforme completo Para La Splitmaster De IQ No está mal ese uni No, no es completo Porque antes nos ha tocado Una cabeza molada O algo así Bueno No sé Es que ya confundo cuentas Este camu también está guapísimo Que es como si tuviese aceite Súper chulo Para todas las armas secundarias Del FBI Y por supuesto También para Knock Súper chulo Ese camuflaje No sé si lo tengo yo en mi cuenta Pero está súper guay Bueno en mi cuenta Ya sabéis que yo juego en PC y en Xbox Bueno y a veces también en Play Pero sobre todo en PC y en Xbox Y la verdad es que luego mezclo Pienso que tengo yo en lo negro Un arma Cuando en el fondo lo tengo en consola En PC Pero bueno Últimamente estoy intentando jugar Un poquito más en PC Para ir mejorando Y pasarme a PC Que me molaría Ese nos ha tocado ahí antes Venga No me cuentes mi longa del juego Pero madre mía Vaya camuflajes Por favor Uno más decentito Pero esto que está en bucle Vamos a ver Impresionante La mala suerte Nada Aliento de tigre Es de los camuflajes más feos Yo creo que hay en todo Rainbow Six De verdad que Para los canadienses Y este Es que son feísimos Los camuflajes Que por favor Un chibi O sea no estoy como profesional Yo soy un chibi de la Ivana Es que Se puede ser más desgraciado que yo Vale profesional Vale Otra vez De aceite Y mira para Goyo Para Ivana Y para Echo No está mal Bueno Ivana y Echo Al final mucha gente lo usa con su fusil Pero para Goyo Para la pistolilla No está mal Goyo solo tiene una secundaria Creo que sí Solo tiene una pistola Así no me falla la memoria No podría que sí O sea que Bueno Ahí tiene un camoto guapo para Goyo Que sale que está bloqueado Pero yo intuyo Que en su cuenta En su consola Los tendrá bien Ojo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Un hielo negro para Thermite Que envidia que yo no tengo el hielo negro para Thermite Guapísimo Otro hielo negro El segundo que nos sale en este pack opening Y ojo que se viene otro épico Pero que está pasando aquí Otra de aceite Pero que está pasando Tres armas de aceite La han tocado ya O sea puede ir con todas las secundarias de aceite Ahora mismo si quiere Y otro profesional Ahora sí Esto sí me gusta más Está guapo Esto también Parece casi el de la IQ de élite Se parece un poquillo El camuflaje un poco más apagado Que el de la IQ de élite Pero oye Menudo Menuda rachita Y otro más Ahora sí Ahora sí Se está guardando el juego Las cosas buenas para el final De ese eagle Y otro Pero que está pasando Ni un solo común Ojo que guapo Labrada Súper chula Para la SMG de Smoke Y para la de Knock Pero bueno Smoke se lo suele usar con escopeta Así que diríamos que para la de Knock Por favor que no se rompa la racha No está ya pensando mucho No se rompa la racha Otro profesional Madre que guapo Para el blitz Completamente cerrado Parece un rook Bastante chulo Sencillo pero bastante chulo Vaya Vaya que no se rompa la racha Que no se rompa la racha Nah común Ya está se rompió Ahora nos saldrán todo comunes Bueno universal No está mal Guerra feo Es feo Era más bonito el otro Universal Pero bueno Es universal Lo que hemos dicho antes Mejor eso que un camuflaje De colorines para la pistola Mira para Twitch Que feo Parece que se va de natación Es horrible Ese camuflaje Por favor O sea ese gorro Por Dios Si parece un gorro de piscina Vale Esto nos da igual Porque nos ha atacado La de la cinta Que mola mucho más Juego No hace falta que nos deis Ya más cositas Para el FBI Vale Una común por aquí Bueno Una cabecita para sledge Ya la tiene Así que bueno Chapas para él De hecho Bueno es que el duplicado Me los estoy saltando No sabemos muy bien Si están saliendo duplicados Porque me los salto Bastante rápido Vale Ese también está guapa Para el smoke Perdón para la mute Joder Para hacerlos confundo Voy rápido Me lío Por favor Que feo Vale Duplicado Le están saliendo Bastantes duplicados Porque le ha crecido Bastante la pasta Ey que chulo Super chulo este En plan Super oscuro Para el Thatcher Mola un montón Esos camuflajes Tan negros Luego pueden estar Un poco chetados En algunos mapas Moneda de francotirador Ojo Ojo a los píxeles De la parte de atrás Del amuleto Por aquí súper bien Y por aquí todo píxelado Bueno la moneda Del Elite Glass Debe ser No no es eso Pero Ahí está Oye Un camuflaje Que me estoy quedando loco La vez cambio un poco Las patillas de las gafas A pulse Un trabajo de desarrollo Bárbaro Margarita azul Pues bueno No la había visto nunca Pero ahí tiene un amuleto Que es bastante exclusivo Digamos Abrimos por aquí Ey que chulo Me he plicado Soy un desgraciado Soy un desgraciado Vale Haremos común por aquí Vale Raíl No está mal Está bonito Para la 417 Que ahora va bastante bien Con el cambio de balas Y el emperamiento De la F2 No va nada mal Profesional Bueno Pues una gorrita Para la Ash Para que se vaya de vacaciones Para que no le dé el sol Seguimos Hay mucha gente con gorra No solo Ash Cascarón otra vez Tiene No se si la ha tocado la Eagle O era la otra cuenta Ojo épico Este es el que a mi me gusta Universal El de la era Reagan No era no sé qué Francia Era este Este me parece El camuflaje universal Más bonito De los juegos En plan de No de temporada En plan de Que lo puedes comprar siempre De los que se mantiene Me parece Precioso Pues bueno Ahí lo tiene A mi me gusta un montón Igual hay mucha gente Que dice Era épico Y sale eso Pero a mi me parece Tremendo El hierro negro Del express Vale Profesional por aquí Ah Jujones Me he quedado Torrayado Creía que era un amuleto He dicho Que camuleto es este No no Es un camuflaje Para el escudo No sabía que tocasen Estas cosas En los alfapacks La primera vez que lo veo Bueno Camuflaje para el escudo Bueno De Fuse De haber sido para Blitz O para Montagne Pero bueno O para el recluta Vale MP7 Seguro que hay alguno En los comentarios Mi güey El recluta no se puede Poner el camuflaje No mato La ironía Ah Se ha acabado Vale Pues ahí Hasta ahí los alfapacks Bastante sencillos Han tocado cositas Bastante guays Un yolo negro Muy guapo Así que nada Otra cuenta liquidera No ha servido el plasma rosa Nos hemos quedado sin élite Muchachos I'm so sorry Pero bueno Se ha intentado Vamos ahora directamente Con el siguiente Abriendo alfapacks Ya está Ya está hecho el cambio de cuenta Así en un corte Rápidamente de vídeo En este caso estamos con Luego suelto R6 Que no sé por qué me sale Lo del desconectado Pero bueno No pasa nada Y vamos al día 58 alfapacks Que tenemos de Nuestro Gran suscriptor Por cierto Estos dos suscriptores Tanto Gustavo Creo que se llamaba Como Lobo Eh No Gustavo no Rodrigo Bueno ya me diga Bueno el suscriptor anterior Es que tengo la cabeza ya Madre mía Empezamos fuerte Empezamos fuerte Que guapo está Este camuflaje Espinas de rosa Que buena suerte La verdad Tanto para Goyo Como para Mira Ya sabéis que Goyo Ahora como viene con esta Vector Pues los camuflajes de Mira Tienen un poquito más de gracia Creo que a mí también me tocó En un alfapacks Que hice En un abriendo alfapacks Que hice mío Abriendo mis alfapacks Y la verdad es que está muy chulo Bueno continuamos Y por cierto Ahora no os vayáis Porque después Que guapo Este también Oye que buena suerte Ahora voy a abrir Un par de alfapacks De evento de Halloween Vale En mi cuenta Que me he comprado Un par de alfapacks De eventillo Y también los vamos a abrir No todos Porque no tengo suficiente chapas Pero he comprado Un puñado Pecasía No está mal Para el Glass Para ser profesional Está bastante chulo Así que nada Lo dicho Bueno que estos dos últimos suscriptores Tanto el alfapack Que hemos abierto La cuenta que hemos abierto De los alfapacks anteriores Como esta cuenta Son dos colegas Que me han pasado los dos la cuenta Que han estado ahorrando juntos Así que bueno Un saludo a los dos Y la verdad es que creo Según lo que me dijeron en el email Que juegan bastante Y se llaman bastante bien Toma un hielo negro Para la FMG Que mala suerte también O sea es un hielo negro No vamos a negarlo Y desde luego que para la NOC Viene muy guapo Pero para la FMG Y Smoke no Dame un hielo negro Para otra cosita No para esto Pero bueno oye Le ha tocado yo el legendario Le ha tocado un hielo negro Le ha tocado un camuflaje guapo Para Smoke Desde luego que está teniendo Mucha más suerte Que yo creo que todos Los pack opening Que hemos hecho De las cuentas anteriores Bueno ya antes lo digo Antes nos sale un mojonazo De De camuflaje Pero bueno Que es esto otro más El mismo arma además Madre mía Así que bueno De hecho un saludo para los dos El ave positivo Creo que su compañero también Tocó uno de estos La última El último alfapá Creo que lo ha tocado Un amuleto de esos Así que mira Ya puede ir a juego Bueno lluvia ácida Creo que se llama ese de camo Ni tan mal Kamekameha O Kamekameha O como se llame Nunca se como se llama ese camuflaje Nunca me paro de leerlo Oh wow Lo delicado Decima Bueno le van a salir Bastante chapas Se va a poder comprar Algún Algún sobrecillo también Del Doctor Curse Este está muy guay Pero ya lo tiene Joder pues ese a mi me gusta mucho El de Mira que no me mola mucho Las banderas En plan Siempre las edito No me molan nada Las banderas en plan En los juegos y tal Y lo único que la inglesa En plan como que es muy estética Y para algunas armas Creo que queda guay Ojo Otro épico Uh El casco que ya tiene Para la Valkiria Que mala suerte Ya lo tenía Es un casco que está bastante guay A ver A mi no me apasiona Pero bueno Hay gente que lo gusta bastante Está guay Y lo tiene duplicado Así que nada Bueno Plutorkid para Frost Ya le puede poner Ese gorrito negro Para que no pase frío Seguimos abriendo a Zopax Vale Madre mía Está tocando un montón de cosas Para los rusos La fiesta rusa Uy Está pensando mucho Te estás pensando en hielo negro ¿Verdad juego? Mira mira Hielo negro del Express Bueno Un casquito para la IQ Sencillo Nada del otro mundo Seguimos Venga Juego Pero por qué piensa tanto el juego Si es abrir un sobre Que no te estoy pidiendo Que me cargues el mapa de GTA V Vale Cabeza sencilla también para Jager Seguimos Seguimos abriendo Que esto es aún no parar Es que como nos entretengamos Con cada camuflaje Y cada casco Y cada no sé qué Nos tiramos la vida Entonces nos paramos sobre todo En los más llamativos O los que quieran mencionaros algo Por ejemplo ¿Quién juega con la G36? Pues actualmente poca gente Así que nos lo saltamos Toma otro hielo negro Para el Glass Pepinazo Esto sí Esto sí es un señor hielo negro Qué suerte está teniendo Dos hielos negros De momento para el señor ¿Cómo se llama? Luego Luego suelto Hielo negro Para Glass Además Es que Glass Solo tiene un arma Siempre se juega con él O sea que Hielo negro Forever Una pena que Glass Bueno Este un poquito mal Últimamente Qué guapo también Este ya lo tiene Pues este también estaba guapo Y lo he dicho Qué pena que Glass Bueno ahora está un poco bufeado Con el cambio que le han hecho De cadencia Pero no era el Glass Que era antes La gorrita Que nos ha salido Creo que en la cuenta También del otro chico Si no me falla la memoria Madre mía Es que son tantos Alpha Packs Ya del tirón Que se me pide Entonces vosotros además Lo veis así Pero yo claro Tengo que estar cambiando cuentas Tengo que estar haciendo Pues está guapo Este camuflaje Le tocó a uno de ellos También para Thermite Creo que es el primer suscriptor Que hemos abierto No lo sé Bueno Común por aquí Vale Este que lo tiene todo el mundo Sí, sí Pero que me toca Todo el mundo lo tiene duplicado Es como la cabeza Que todo el mundo tiene De back Venga, carga Vale Común por aquí Vale El uniforme de Blue Torquid De Jean No está guay Luego Los pobres suscriptores Que me dejan Los dos Alpha Packs Estos Oye, que guapo Oye, está muy chulo A ver, es para la escopeta De finca y eso Para rusear O bueno Para la escopeta de Capca Y demás Pero está chulo Que eso Que luego yo Los suscriptores Que me dejan sus Alpha Packs Muy guay Para que los disfrutemos todos Pero luego ellos Tienen que estar ayudándole al pause Para ver que les está tocando Porque claro Se los estoy abriendo Yo, camuflaje universal De invierno Súper guapo también Bueno, un montón Vale, pues un universal Oye Está teniendo mazo de suerte O sea, no le está tocando ropa Ni cabezas En exceso Pero es que le está tocando Mazo de camos De armas Mira, antes lo digo Antes le toca ropa guapa Para el GIGN Para Rook Oye, ropa bastante chula No es la típica de Blue Torquid O sea que Bastante bien, eh Joder, tío Qué suerte Yo también quiero esta cuenta No fastidies Te la cambio Otra vez Ya tienen Esto también ha tocado su compañero El escudo este de Fuse Que yo creo que es el único camuflaje Que debe de haber de escudos Porque Os imagináis que ahora sale el plasma rosa, eh Nos tiramos de los pelos todos Vosotros El colega de De aquí, de lobo Y todos los que queríais ese elite Oye, bastante guapo Este para el MP7 Me gusta Vale, seguimos Como un nada Seguimos, seguimos, seguimos No quiero ver comunes Los comunes los tenemos muy listos Nos tocan siempre, siempre Como un duplicado No falla Otra vez esto Duplicado Además, es que me da una rabia Cuando se duplica algo Dentro de un mismo pack opening ¿No? Porque si se duplica De que ya lo tenías Pues bueno Pero que se duplique En un mismo pack opening Vale, el casquito De llamar a la soldad Que también le había tocado A uno de los suscriptores anteriores Ahí está Ese casco Está guay Pero luego Se te ve la cabeza un montón Yo no lo recomiendo en exceso Pero bueno Te da igual En plan Si juegas por divertirte Si juegas en plan competitivo No te pongas casco De esos colores Pero si juegas por divertirte Pues ponte lo que está guay Eh, ya lo tiene Vale, seguimos Un común otra vez Vale Frost De nuevo Ojo Si viene otro hielo negro Yo es que ya solo veo hielos negros Qué mala suerte Tío, qué mala suerte Qué mala suerte Cómo le puede tocar duplicado Eso Y esta silla yo creo que es más roto Es echar demasiado para atrás Vale Oh Qué guapo No sabía que esto pudiese tocar Ay, yo no uso La SMG de De cabera De hecho tengo un camuflaje Súper chulo para ella Pero no sabía que te podía tocar El de Kiss Uy, este está súper Súper guapo Qué guapo, tú No sabía que te pudiese tocar Vale, también tiene Tiene todas las chapas De la sangre, eh Vale De momento nada Qué tremendo El de El subfusil de cabera Yo es que no uso el subfusil Uso la escopeta Pero Joder, para que no usen El subfusil Está muy chulo Ese cajón Venga, sigue, sigue, sigue Ojo Qué suerte está teniendo este chico Qué tremendo Para Encima esta SMG Que no tiene muchos camuflajes Pues mira Placa Joder, qué suerte, tío Qué suerte está teniendo este Suscriptor Dios santo Mira Le va a tocar todos los de sangre, eh ¿Te imaginas que le tocan todos menos De la sangre que tiene él? En la realidad Sería súper desgraciado, eh Que le toca ahí el AB El B El B El 0 Y resulta que él es A Jajaja Vale, otro profesional Otro universal Pero lo tiene Lo tiene Se ha duplicado Ojo épico Ojo épico Ojo, otro universal Le están tocando todos O sea Pero tío Medudopack opening Otro profesional Duplicado Bueno, ese camuflaje es bastante viejo O sea que Es normal Bueno, es viejo en plan Que es también de la colección pasada Eh, bastante guay Y este camo para las pistolillas Es sencillo Pero está chulo No lo había visto nunca Vale Se parece al de Elite Fuse También, de hecho Vale, cabecita para Rook Ya tiene uniforme y cabeza, eh No se puede quejar No voy a darle para atrás Para ver cuántos le quedan Porque creo que entonces Se va a romper la racha Ojo Qué guapo también este De cuero Para... Creo que tenía el del subfusil Y ahora era tocado el de la pistola, ¿no? Antes te ha tocado duplicado Bueno, el del fusil de la IPU Creo que era en esta cuenta No lo sé Qué chulo Esto es... Ah, pues Está muy guay, eh A mí me gusta este camuflaje bastante Es súper sencillo Pero a mí me mola mucho Bueno, le queda guay Queda realista, ¿no? Luego le pones a la frosa En un camuflaje verde Y le queda todo guay Qué feo ese chibi Por favor, quítalo de mi vista Vale, un común Ya era hora De que te tocas un común Crack Vale, cabecita de Skull Rain Para Smoke No deben de quedarle Muchos alfapacks, eh, chicos No deben de quedar muchos Siempre que digo eso Es el último, eh Siempre Tengo el timing Bueno, pues Tremendo pack opening Me voy con esta suerte Ahora rápidamente a mi cuenta Abrir los de Los de Halloween Y un par que tengo yo guardados Bueno, ya estamos con mi cuenta A ver si Si tenemos un poquito más de suerte Tengo tres paquetes De Dr. Curse, ¿vale? Y siete normales Ya os digo No tengo tampoco mucho Porque últimamente No estoy jugando en exceso Bueno, a ver si Aunque no me toquen amuletos O sea, los camuflajes Como si me toquen el camuflaje De la escopeta de Frost Me da igual Pero no quiero amuletos, ¿vale? A ver Vale Vale Esto sí Esto sí Un camuflaje guapísimo Para la Para encima Para el arma de Ela O sea, que encima es de las útiles Gracias, juego Vale Luego lo cambio Porque creo que tengo La de Twitch ¿Vale? La de Twitch Prime Vale Esto tiene buena pinta Esto tiene muy buena pinta Ok Para el Lesion Lo que pasa es que tengo Lesion de Elite Entonces Tengo que ver A ver qué me interesa más Pero bueno La cabeza del Lesion Está bastante guay Y esto no Esto no 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 Tengo una leche Pa' tres que compro Pa' tres que compro Que me deja hoy la pasta Bueno y ahora vamos con los ídolos normales Súper feo Los amuletos Es que me dan tan igual De verdad Pues duplicado Bueno, pues chapitas que me llevo Para seguir comprando la colección De De Habwin Pues Sock Gracias juego Por esa cabeza tan interesante Bueno Xbox va mucho más fluido Lo de abrir alfapacks Porque eso Antes lo estaba haciendo en Play Ahora lo estoy haciendo en Xbox Y va mucho más rápido Hay que decirlo Vale Tengo el traje de Sledge Porque diréis ¿Quién cojones es este? Es Sledge Vale Pero tengo su traje Que me lo compro hace nada Del evento de Halloween Por favor Por favor Por favor Alfapacks Dadme algo Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Vale Bastante guay Ok La cabeza de Thatcher Ahora la miramos Aunque creo que para Thatcher Tengo una que me gusta más Pero ahora la miramos Vale La cabecita de Thatcher Esto ya lo tengo Ay vaya Bueno Solo la cabeza de Thatcher Diría que hemos sacado Vamos rápidamente a mirar Cual tengo yo Y luego ya pues miraré yo también El arma de Ela A ver A ver A ver Claro Ah tengo este Pero este es mucho más feo Venga Me mola Me mola Me mola más la que me ha tocado Bien Bien Y el arma de Ela Vamos Ela ¿Dónde estás Elita? ¿Dónde estás mi querida Ela? Ela que por cierto Cuando salga la Elite Me la voy a pillar para PC En lugar de para aquí Así que me viene guay Para tener Ahí está El camuflaje de Twitch Que se lo vamos a cambiar Y encima creo que también tengo El cuerpo También me ha tocado La pechera ¿No? De esta mujer Vale Super guay Ahí está A ver No digo que la uso más Con escopeta Pero bueno Ahí está La pechera Y el arma Oye Bastante guay Bueno pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya molado muchísimo Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chau Chau